Dispersión y qué es? Chantéa en Haití. La chantéa controla dispersión. ¡Au-chek! ¿Hay en el... bien y en el... bien? ¿Yo lo hago bien? ¡Corto tártalo! ¡Lancho a la rabia! ¡Au-chek! ¡Lancho a la rabia! ¡Lancho a la rabia! ¡Lancho a la rabia! ¡Lancho a la rabia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!